... Ellos creen que me conocen... ...y ni un poco me conocen... Uh, pará que de paso estoy reposteando las historias de los que me etiquetan... ...apá que en el flash esté en donde esté... ...siento que miro... Olvídate que viene el edificio, amigo. Cayó el edificio. Más conocido como el escurrizo Johnson, más conocido como Huracán de Pacha, más conocido como... ...el asesino de asesinos, más conocido como... ...el hombre más temido de la City, así que... ...el Iquitilla, como ven, el Iquitilla, el Iquipila... ...se va a la mierda, compañero. Y viene el edificio. Olvídate que es por ahí... ...como sacaba la cámara, así sacaba la cámara... ...y así pongo al edificio... ...re dura ser, mirá. Olvídate. Olvídate. Olvídate, camarada. Olvídate. 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 ... reset. Olvídate. Olvídate, Marja. Olván, Marja. Olván, Marja. Olván, Marja. Solo eso que pasa de capo, ¿eh? ¿Me escuchabas hace un rato? ¿Cómo? ¿Me escuchabas hace un rato? Recién te escuché. El príncipe era tinieblas y quedó ahí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, con todo respeto y su debido permiso, voy a proceder a arrancar la nave Zully y irme a la concha de mi vieja. ¿Qué le parece, caballero? 10-4. Procede a arrancar la Naviovich de ruta fuerte y váyase con la Cuscus Army. Adiós. No, amigo. La Cuscus Army querrás decir. Vos te estás equivocando de nombre. La... Ah, ¿sabes qué puede ser? ¿Sabes qué puede ser? La Cuscus. La Cuscus Army. La Cuscus. Yo de la voz querrás decir... El príncipe. ¿Recuerdas? El príncipe. No, yo. Mami, ya te he visto. Tú llegarás a la disco junto a él. No me la conté. No lo sé, no sé. ¿Qué? Estoy chocando. Uh, pará. ¿Qué onda? Está hablando Pechuga ahí. ¿Qué hace Pechuga? ¿Qué hace Pechuga todo piola? ¿Hola? Mirá quién es. Uh, no me la conté que te di la bienvenida a la mala. ¿Pero qué tú haces, chico? ¿Pero? Mira, cabrón. Cara de mono. Mil disculpas. Capaz que están para acá. A ver. No te veo. Baja y pego un saldo. ¿Hola? ¿Yo? ¿No me ves? O sea, que estoy invisible. Mejor puedo hacer quilombo. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Pero quédate quieto, po. Saco, hueón. ¿Qué hace, po, hueona? A hueonar. Me tienes que choquear. Me tienes que choquear. Bueno, besos un ruido. A ver, acá. Después nos vemos. Bueno, cuídate, so. Ah, hueonar. ¿Cómo dice que te va? Bien, pues, ¿y a ti, conchetumario? Che, ¿y usted qué onda? ¿Todo tranquilo? Yo lo choqué porque ustedes se interpusieron en mi camino. Así que mil disculpas. Yo hoy voy a hacer... O sea, que nosotros estábamos en medio tuyo cuando yo estaba en mi parking estacionado. Claro, claro. Mira, yo quiero hacer las cosas bien, viste. No quiero arrancarme las piñas. Quiero estar tranquilo. Así que vos cómo la querés arreglar. ¿Todo bien o todo mal? Todo bien, pero para la próxima. Si no quieres piña, pues entonces no choqué el carro. Bueno, bueno, dale. Entonces procederé a retirarme amistosamente. ¿Qué te parece? Afirmo. Bueno, hacemos un pete. ¿Cómo? Ah, te lo creíste. Que me voy ahí con Pechuga a jugar con los juguetes. Guiño, guiño. ¿Vos lo entendés? ¿O no, Pechuga? ¿Vas a jugar con el juguetulio o no? ¿Quién me va a invitar a jugar? Con el juguetulio, ¿o no? Por Dios. Ah, mentira, mentira, mentira. Yo soy un hombre respetable. Un hombre que respeta a las miseras en apuros como tú. Dale, dale. Vamos a dar una vuelta. Déjame guardar mi auto primero. Dale, dale, dale. Guarda el auto. Un par de fotos. Olvidate que... Yo soy re nota, loco. Ah, tiene Sony Dooley esa atrás, ¿eh? La chata del futuro, ¿puede ser? Que no. Oh, ponete un temuski. Hola, me da permiso. Gracias. Che, guacho, ¿qué onda? Pegate auto con aeroventilas. Mirá esa puerta, papá. Olvidate. Eso para que vaya más rápido, ¿o no? Claro que así. Bueno, nos vemos, muchacho. Dale, pasame con los renguitos. Uh, corte mi vieja. Uy, ¿y cómo ahí está? Yo la verdad que todo bien, Pechuga. ¿Vos cómo andás? ¿Todo tranquilo? Sí, acabo de captar. Estoy viendo qué hago. Llegaste tú y me sorprendió. Está bien, está bien. Yo lo único que quiero decirte es que tu novio es recornudo. Ah, entraba re mal. Ah, mentira, mentira. Hoy quiero extraer en la city tranquilo, ¿entendés? No quiero hacer bardo. Quiero... Porque ya tengo mucha bronca con mucha gente, ¿viste? Entonces, como que... Sí, sí. La verdad no me sorprende. ¿Cómo que no te sorprende? Si yo soy una persona del bien. Pero es que... Llegar y decir así como hoy una palabra... ¡Boom! ¡Rima! ¡Boom! Ah, pero ese era el edificio del pasado. El edificio del futuro. ¡No! Pará, te curo que... Te curo que fue solo. What the fuck. Yo jamás le pegaría una enorme damisela como... Pero bueno, ando... Gatti, vos sabés, fue sin querer. Pero bueno. Gatti, ¿qué es eso? Gatti, es como este, pero otro modelo de coche. ¿Qué pensaste que era? Ah, no sé, alguna palabra en argentino. Ah, argentino. Si querés te enseño argentino. Sí, sí. ¿Me vas a enseñar argentino? Sí, sí. ¿Querés que te enseñe una palabra en argentino? Tengo miedo igual, pues porque me voy a pegar. No, no te voy a pegar. ¿Cómo? ¿Cómo pensás eso de mi pechuga? Yo jamás le pegaría a una damisela, como te lo repetía anteriormente. Si me he pegado cada vez que... ¡Cállate! Jamás le pegaría a una damisela, te estoy diciendo. ¿Lo entendés? Jamás golpearía a una hermosa hembra, como usted. Bueno. Haz lo que sigue. No, tranquilo. Acá hay discusión de pareja. Ah, returbio. No, no, mentira, oficial. Mentira, mentira. Oh, viene ahí. Guiño, guiño, oficial. Me resegundeaste en esa, eh. Ya escuchaste, eh. Vamos a la cama, dale. Te subiste a la nave, Zully. Olvidaste que hoy mojo la chaucha. Más vale que sí. Oh, se prestó. Ya está. Olvidaste, amigo. Hoy me desvirgo. Listo. Espérate, ¿qué dijiste? No, no, que voy a leer un libro. Voy a leer un libro, digo. ¿Me escucháis bien? Te escuchó hoy bien. Pero ¿y por qué decía escuchó hoy? Te escuchó hoy. No, no, no es así en chileno. No es todo con él. No, me escucháis. ¿Me escucháis bien? Te escucho hoy. Te escucho hoy bien. No, te escucho bien. Te escucho hoy. Te escucho hoy bien. ¿Me escuchás bien, entonces? Yo te escucho hoy. Yo te escucho hoy re zarpado hoy. Olvidate que sí, por favor. Amigo. No. Mil disculpas. Mil disculpas, caballero. Mil disculpas, loco. La ponche de tu madre. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero portarme bien en la city. ¿Está bien, Jaime? ¿Está bien, Jaime? ¡Ja, ja! Y me fui a la mierda. Mirá qué jueguito que te hice. No, ¿son chileno? Uy, yo justo soy alguien acá que quiere aprender chileno. Ser mexicano ese. ¿Mexicano? A ver, vamos a aprender mexicano. Entonces, a ver, enseñame algún insulto mexicano. ¿Qué pedo? La puta. ¿Qué pedo? No, yo no me tiré ningún pedo. Yo no me tiré ningún pedo, caballero, eh. Ah, bueno, eso puede ser. Me dijeron que eso significa hola. Se me va, se me va, loco. Ah, ¿vos? La ciudad, la ciudad. ¿Qué vas a hacer, mexicano, amigo? Vos viví en Kilme. ¿Qué te hace? Cállate, cállate. ¿Qué qué? ¿Más argentino que mi huevo sos vos? ¿Y vos de qué país sos, caballera? ¿Cómo que caballero? Usted me ve barba a mí, hijo de puta. No, no, caballera, dije. La parte hembra de un caballero. No soy una caballera, weonado. Ah, weonado, o sea que usted es chilena. Eh, gile culiao, eh. Conche, tu madre, la wea weonado. Eh, la wea weonado, wey. Sí, vos, chingame la bola. Bueno. Pará. ¿Ahora? No sea cosa que te haya dicho algo medio homosexual, o sí. Me parece que no me salió, eh. ¿Qué pedo, compadre? Yo le entro. Chingame los dos huevos. Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo que me tiraste? En la happy. Ah, si va la mierda. Uf, a la papalaloli, eh. A la perinagua, a la papazuli. ¿Qué hace una? Hay un poco de mujer en su culo. Digo. Eh, hay un poco de mi puño en su cara. Uy, la verdad que tenía razón. Mild disculpa, loco. Soy un desubicado, me presento. Mi nombre es Jeremy. No me interesa. Ah, ok. Listo. A la friendzone, de una. Listo. Es tu decisión. Yo no te voy a obligar a nada. Olvídate que me cortó el rostro. Me cortó menos diez. Y diez menos diez. Todos sabemos que es ocho. Ya, weón, me diste pena. Súbete. Eh, a weónada, cierra mi auto. Súbete. Me reluqueaste el auto, weónada. Eh, pará, weónada, perquina, culeada, fome. Uh, pará, pechuga. Está en cualquiera, pechuga. Me acabo de romper toda la pata. Oye, ¿te gustan las humitas con azúcar o con tomate? ¿Qué es humitas? Ahí vos me tenés que pegar una piña y tenés que hacer una rima, ¿entendés? Pero es que yo no sé hacer rima, po. Yo tampoco, po. ¿Cómo que no, weón? Si cada vez que podía, hacía una rima. Yo no podí. Yo cada vez que hacía una rima, era porque me gusta rima, pero no por otra cosa, a perquina, a weónada. ¿Perquín es un insulto o es como decir brother? No, Perquín es un insulto. ¿Es un insulto? Sí, es un insulto. Es como decir estúpido, idiota. Ah, o sea que vos sos una perquina. No, eri una perquín. Eri una perquín. Olvidate que ya está, eh. Chileno avanzado. Aprobado antes de llevármela a febrero. Más vale que sí. No. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, a weónada. Ah, interesantísimo. Puedes bancarme que llamo a uno de los cumpas. Ya, bueno. No me la conté que me accede nuestra disponibilidad. No, no me la conté. A la concha de tu madre, machete. Andá a la concha de tu madre. Chali. A ver el chali. Dale macheta Uh, ¿sabes que me acordé otra palabra? ¿En chileno? Dime Me dijeron que eso significa hola ¿Puede ser? Sí, hola Sí, mira, tú vas donde los Paco y decís Buena, me chupa la pichula Voy donde los Paco y le digo Chupa la pichula Vamos donde los Paco y le decís Hola, buenas tardes ¿Qué es Paco? O sea, mi país Paco es una droga que te hace pija Y arruina a todos los guachos del barrio No, acá los Paco son la policía Ah, la policía, acá le decimos gente honorable Ah, sí, claro Nada, mentira, acá le decimos gorrudo, hijos de mil putas Bueno, acá son... Con todo respeto, ¿no? Uy, pará Paco, culiado Chupa la pichula, hijo de puta Aprenda a manejar, feo culiado Eh, feo, guatón Chupa pichula Ahuegonado, perquín, fome de la wea Fome de la wea, loco Perquín, culiado, ahuegonadísimo Ahuegonadísimo No eres Paco, bueno Eh, bueno, sos Paco Vos sos Pico, ¿eh? Chupa pico Chupa la pichula Y ahuegonado Eso es todo lo que sos vos Chupa la vayale Chupa la pollola Olvidate que sí, mirá Arrebatado dando vueltas en la patrulla Olvidate que sí El que dice que no Es porque le gusta a Yuya Es porque le gusta a Yuya Arrebatado dando vueltas en la patrulla Mil disculpa Eh, oficial Pasa que acá es mi profesora de chileno Y me dijo que Yuva la pichula Significa hola ¿Puede ser? Hola Eso es lo que dijo la señorita Capaz que me está trolleando Por eso yo con todo respeto Le pregunto a usted Si es así Si no procede Procede a llevársela Al fondo de un calabozo ¿Cómo se te ocurre que te voy a trollear? Allá pa' la vayala Significa todo bien Allá pa' la vayala No soy chileno yo Pero estoy de chileno Ey, a guoná Yu pa' la pichula Ay, muchas gracias Yu pa' la pichula Con dulce leche en la punta Eso significa Hola, ¿cómo estás? ¿O no? ¿Qué hice caso de dulce leche? Ahí me hablaste en chino Me hablaste en argentino ¿Dulce leche? ¿No sabes lo que es dulce leche? No, si sé Pero podríais decir Tú dame la pichula Con manjar arriba, ¿ah? Ah, si vos querés ponerle manjar arriba Arrancá nomás Ja, ja Olvidate que sí ¿Por mí? Ja, ja Listo, lo veo oficial Pegué mamada ATR Soy yo, oficial, ¿eh? Oye, perfecta Muchas gracias por hacerme la segunda Respeta Nos fuimos Eh, ¿qué le decía así al oficial? Puta maraca Pero nunca pa' acá Puta maraca Pero nunca pa' acá Saco un pene No, chucate al oficial Oficial, proceda a A darle pena de muerte a la señorita Le juro que no la conozco, ¿eh? Estoy todo ya pa' la vallala Estoy todo ya pa' la vallala Estoy todo ya pa' la vallala Oficial, olvidate que sí Agüenado perking Significa todo bien Está todo ya pa' la vallala Eri, un guatón culiao Significa aguante boca Sí O no Exacto Agüente, aguante el colo Agüente el boña Dame mi auto, vos Agüenado Chupame el pico ¿Eso qué significa? Chau Eh, cuídate, te quiero mucho Cuídate, te quiero mucho Ok, ahora voy a ir a Chile Cuando Chupa el pico Oh, mirá, mirá, mirá Eh, mirá, preguntame si surfeo en el auto Olvídate que sí, mirá ¿Para qué voy a ir en la puerta oficial Cuando puedo ir con estilo En el techo, o no? Mirá ¿Quién me va a bajar acá? No, me voy a ir, culiao Uh, se para de mano la bacha Dale, dale Que surfeo la nave, eh Mirá Ya, pues, iba a ir donde los pacos Ya, pues, huevón Arranca pa'l carajo Pero, pero, no Porque te voy a sacar la chucha No me va a sacar la chucha Cuchay Cuchay, vos Cachay Ah, cachay Si, si Ya, bueno, vamos What the fuck What the fuck Vamos, vamos a ir a decir al chabón Que acá la Oficial Uh What the fuck Mire Soy un surfista de McLaren No sé cómo no se cae Gané las Olimpiadas Oficial ¿Cómo me voy a caer yo? ¿Sabes cómo me decían a mí? El que nunca se cae Es McLean Ese era mi apodo en la escuela Porque siempre que surfeaba un cochecito No me cae ¿Cómo se cae usted? ¿Cómo se cae usted? ¿Se cae usted? No, mirá Arranca Aguadona Acelene Mira Más vale que no me cae Más vale que no me cae Nos vemos Nos vemos giles culeados Cuando Cuando nos vayan ¿Y eso qué significa? Hola oficial Lo respeto mucho Sí, lo quiero mucho Sí, lo quiero mucho No, nos vemos Uh, amigo Olvidate Ya está ¿Para qué voy a seguir yendo de acompañante? ¿Qué pasa oficial? Dile, dile ¿Qué pasó? ¿Le sorprende o no le sorprende mi nivel de surf sobre el McLaren? Surf, ¿Usted está jugando CS 1.6? Eh, no, no Ese era antes Antes era admin de un server Ja, no sabe cómo jugaba Un compañero Baje No, no, no Eh, vení acá Oficial, oficial Vení, subíte Te reto El primero en KS Se la come ¿Qué me está diciendo? Súbanse, oficiales Le voy a proponer un reto ¿Y la voz? Estoy escuchando la voz Perra Y sí, sí Está manejando una huevonada culeada ¿Están en el baúl? No, no Estoy manejando Está manejando la compañera Ah, pero están todos resugadas No Es como KS Es como KS Yo tengo un auto que habla, reina Olídate que sí Ah, el auto habla Sí, sí Subase oficial Lo invito a pasar una vueltita Y vamos a hacer una cosa No, no Si ustedes se caen Me dan todas sus armas Y me ponen Eh, una condena ¿Cómo se dice? No quieren que le den helicóptero Claro, eso, exacto Se me olvidaba Me dan dos helicópteros Me dan todas sus armas Le hablan Y se dejan matar por mí Y si yo me caigo No, matar Sí, sí, sí Ya, ya voy yo Señorita Y si yo me caigo Solamente le doy 20 pesos ¿Qué le parece la propuesta? Yo creo que es un ofertón Me parece un precio justo Me parece un precio justo No, no, responda Para mí sí Espera, me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir No, no me la contigo Hay un saludo Bueno, dale Te llevo, te llevo Subíte acá Pero en el techo No, no No, gracias, gracias No, la oficial La concha de tu hermana Voy, voy, voy Con todo respeto Subíte, anteo Juli No, no, no Pedazo de gato Eh, ¿cuándo te rejuñé la cola, anteo Juli? No, dije que me voy a comer sushi Y a la mesera le voy a decir arigato Ah, bueno, dale Agarrame la punta de la pija Y ponle dulce de leche Y chupamela Y después metetela en el orto, entonces ¿Cómo? No, no Que yo Mi sueño es ser como Goku Porque a veces me teletransporto Amistosamente, ¿no? Olvidate que sí Yo jamás diría una mala palabra Dale, dale, dale Más vale que sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpa ¿Cómo? 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 Pará, no escuché muy bien ¿Qué dijo? Que te vas a surfear, entonces Ah, qué susto Entendí que Que su mamá quedó pelada No vemos, oficial Arrancá, Pechuga Dale, dale, arrancá Uh, esta Pechuga es una tarada Pechuga, vos te mandan a comprar Y toca timbre Arreca, si no era el dicho No me escuchás, weón Pechuga, te mandan a robar Vos hoy pedí permiso Sí, po Decí que eran peor a los policía Porque si no, ya estaría en el fondo Un calabozo siendo violado Por tres generales Me escuchás ¿Te escuchó hoy? ¿Vos no me escuchás? Ah, ya, po, weón Sí, pues te escucho, po, weón Te estoy hablando y me ignorás No, no te ignorés Yo te estoy escuchando hoy No puedo creer que no te caes Olvidate que Yo inventé este juego Digo, este Esta simulación ¿Qué juego que estoy hablando? El de tu culo y mi huevo ¿Qué simulación? Mirá, hasta te pego en el auto Y no me caigo Olvidate que soy el verdadero El surfista de Ham No me la conté que me estoy a la mierda Que hija de puta, loco Eso se llama envidia En mi país Eso se llama envidia, loco Te ven bien Te ven que vos no te caes nunca Que estás firme en tu objetivo Por más que ton decías Que te iba a caer Y pum Te tiran A la chucha Diría un mexicano O un chileno O tu abuelo O tu hermano O un boliviano O tu abuelo Pechuga Ayudame que no puedo ni saltar Ah huevona hija de puta Vamos a llamarlo a Paquito Paquito el fumapaquito Olvidate que si Hoy te vi Te vi De la mano con el Me quise morir Pero no lloré Al verte tan contenta El bife te chorreaba La con Pega la gilada Activo 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 Esta de la buena Che me parece que el hospital estaba atrás No me quedara secuestrado Ah vale Todavía sigues con Con mariquera Para saber que eso No da Para olvidate que soy hombre nuevo Amigo Ya está Ahora sé Esa la del Diego Esa no hay ninguna gilada Esa Ok ok Yo imaginate Yo estoy hace poco Pero bueno Yo soy una persona que se trata de hacer respetada en la city Aunque ya tengo un par de enemigos Que se le va a hacer Yo le pongo el pecho a la bala Más vale que si Uuuu Para anda para atrás Anda para atrás Escucha machete Escucha machete Para para Me bajo acá nomás Olvidate Eh Hijos de puta Eh Mi madre es puta Pero no así Me robaron toda la La Todas las cosas Me robaron todo el fitito Que onda con usted Eh machete Es una chipeta Abrazo machete Chocame lo 10 Abrazo Chocame lo 10 machete Chocame lo 10 Uuuu Uuuu Pará eh Que onda Este me dejan constitución Me dejan constitución Este Uuu No parece que no Anda a cagar Hija de puta Eh que anda Torbichino de facha No te acordás El caballero negro puto Que hace Caballero negro puto Mirá como se presenta Como el caballero negro puto El puto Te lo agregaste Te lo agregaste solo Al puto caballero negro Me extraña Ahora soy el caballero negro puto Hola Algún problema oficial Si estamos parados Al medio de la calle Pará Ah es verdad Un beso Voy al barrio Se baja de la patrulla ahora mismo O le pongas Oh pero apague Se te mosque entonces Rey Listo Mi cuerpo se mueve solo Cuando escucha música Muy bien Dale Dale Tenis que Tenis que Ocuparlo enseñado Che perdí a mi A mi representante ¿Quién es tu representante? El mismo que el tuyo No me la conté ¿Y vos qué hacés? ¿Quién te dio ficha? Boxeador ¿Vos sos boxeador? Ah A ver tu habilidad Vamos a probar tu habilidad Boxeador la bola A mí me dicen Rocky en el barrio No sé si me conocés Dale Dale A muerte ¿Te la van acá? Dale Pegá Dale Mandale Dale Lleno de miedo Uh No me la conté Que veo letra roja Uh Pará que estoy viendo letra roja Boludo Uh Le pegá a un inocente Olvidate Uh Para conmigo No Olvidate que sí Caballero negro Eh ¿Y este qué onda? Olvidate Olvidate que se va todo paliciado Eh Pará Loco Yo quería estar tranquilo En la sitio Loco Quería estar tranquilo En la sitio Pero parece que le voy a tener Que enseñar a modale a un hill Uh Amigo Olvidate Amigo Modale por aquí Modale por allá Olmodal te saludará Wupi Uh Buena Esa A ver quién cae Me la conté Que se me laggeó todo Amigo Uh Amigo Me desconocí Eee Eee Y ahora Y ahora ¿Sabes cómo te llamaré? Tu nuevo apodo será El señor Catáver Smith Mirá Hasta saltar puedo Hasta puedo saltar Ni un rajo Ni un rajo Me hizo el loro ¿Vos qué decís Caballero negro? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo este hueón? Está bueno Está bien Por la mierda Tranqui Te defecaré Encima No 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 le hagáis caca No le hagáis caca Hey Doctora No es lo que parece Doctora No es lo que parece Yo sé lo que estará pensando Pero no es lo que parece Pero no es lo que hace Pero no es lo que hace Yo hoy vine tranquilo Y expliqué No, no Pero yo expliqué Yo no quiero hacer tilombo Quiero hacer las paces Con mis enemigos Pero El sujeto Subestimó mi fuerza Dios mío Voy a tener que buscar Un doctor No refuibop No refuibop Olvídate que no refuibop Ahí vengo Me doy la vuelta a manzana Muchacho Carrera caballero negro Dale Le sigo Dale La carrera es hasta donde yo gane Por ejemplo Si yo llego primero al cartel Gane Gane de nuevo Ahora es hasta el poste Que tengo enfrente Oh Mirá vos ¿Quién iba a decir que gane? Ahora es hasta el árbol Que tengo enfrente Ha Gane de nuevo Está fácil esto Gané Estoy en desventaja Somos dos Peso más ¿Qué le está diciendo gorda la señorita? No Pero que pese 50 kilos Son 50 kilos más Oh Mirá como le va a decir eso A la señorita Yo le veo Buena burra de acá No sé si está gorda Terrible Terrible burra tiene No Yo 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 le escupo El saca caca Está atrevido Olvídate que me fui Compañero Acabo de No me la conté Que soy el volador smith Olvídate Amigo El volador smith Ha vuelto a la seti Perras No amigo Ya está Coroné amigo Está bien Morí Pero cuánto volé Rompí un récord fija El volador smith Amigo Más triste En mi vida Un tipo que pensó Que podía volar Y pudo Pero durante 5 segundos Y Lo que no pudo es aterrizar Aterrizar parado Mordeme la fruta No te haga la buena Si soy reputa Malma Vale amigo Unibuprofeno Cada 8 horas Che Pero Como volé Hijo de puta Volé una banda Rompí un récord fija El hombre Que ha tocado la luna Che Pero que onda Te me está olfateando El cadáver O me va a ayudar Pero Llama al MS Por favor Le da par más En la cara Dice Ah Reaccionaría Me tirá Estaría Un poco Confundido Olvidate Que se la real Oh Pará Compañero Que onda Que pasó Rey Recuéstate Recuéstate Marego Edites Tremendo Coñazo Para que me parece Que me dolió Un poquito La espalda Loco Preguntame Si tengo Elongación Tengo Elongación Mirá como El hongo El verdadero Elongadómetro Mirá Lo último que recuerdo Es que Es que estaba jugando Una carrerita Amistosa Con el caballero Negro Puto WTF ¿Por qué te pegué? Nada que ver Calma 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 Estaba jugando Una carrerita Y Y bueno No me acuerdo Más nada Lo único que recuerdo Es que me dieron Una palmadita Y me despertaste Así que Muchas gracias Loco Si no fuera por vos Estaría ahí Todavía No WTF Está re Bugatti Este compañero Me da broca Porque yo le pego a todo Pero justo a vos No te quería pegar Entendés Esos son Como de eso Estoy nervioso Claro Claro Producto de los traumas De la infancia Que tuve Olvidate que tuve Una infancia re dura Cada dos por tres Me tenía que defender Entendés Vivía en un barrio bajo Vale A ver Bancame Bancame que haga una llamadita Porque yo me parecía Me parece que estaba Con un compañero Viste Estábamos en la carrerita No te preocupes Vijeja Tranqui Se puso la idea El compañero Ahí vemos Pon de coña Si te invito una copa Ah Eddie Que hace Chinguenuencha Como dice Que le va Bien caramba Y ahora si Viste Acabo de desmayarme Me desmayé recién Por un Por un pequeño choque Que tuve Pequeñito Igual Un rasponcito De rodilla No más Ah Pasa ¿A dónde está? Otra vez me pegaron Como diez tierras En la cabeza Y también fue un rasponcito De rodilla Claro Exactamente Me pasó una de esa Entendés Vueles 500 metros Por el cielo Y caí de cabeza Con el cuello A la miseria Pero bueno Me latime a la rodilla No más Así que tranquilo Entiendo Entiendo Estar en el hospital Que horror Que te vayamos a buscar No, no Estoy acá con un nuevo camarada Así que caigo para ahí yo A no ser que me secuestre Y me rompa el culo En un callejón Porque nos estamos metiendo En un callejón Así que Me parece que soy pollo Machete Las últimas palabras Que te voy a decir Que me chupe la bola Che, compadre teotras No será cosa Que me quieras Hacer actos ilícitos ¿No? Vos sabés que yo soy Una simple víctima ¿Qué dices? Y porque me trajiste Un callejón No sé Yo te juro Que tengo una nena Una nena de un mes Te la vendo si querés Pero a mi no me haga nada Te doy a mi nena de dos meses Pero a mi no me toque ¿No te doy más la vida De la que la tienes? No lo creo Eh, como sabes Si yo soy un tipo del bien Yo, mi vida está zarpada ¿Entendés? Tengo un Tesla Tengo una motito Tengo facha Mirá, mirá mi facha Me sobra me parece De cinco Menos de cinco horas Te he visto en dos situaciones Bien complicadas Sí, pero eso Porque yo Imagínate Si eso son Pasar cinco horas contigo Que será Pero yo iba al límite Rey Yo iba al límite Más vale que sí Yo Yo no le temo a la muerte ¿Entendés? La muerte me tiene miedo a mí Imagínate si soy un picante Yo Yo me hago repetar Compañero No pasa nada Bueno Me desegundeaste al hospital ¿Qué es eso, bro? Apa la papa Me salvé Yo por un momento Pensé que me había metido Un bazucazo Entre Entre el Ni Kuni We Arrancamos Pal carajo Puñeta Ahora seee Uh, mirá Esto que pelan el culo ahí son Sí Uy, no me puedo bajar, eh Ahí está Bueno, muchas gracias compañero Te llamaré Ángel de la Guarda No vale No te preocupes Nos vemos la próxima Ángel de la Guarda Ángel de la Guarda Pasto Ah, ¿qué era eso? Uh, olvidate Que se pusieron a correr Los giles Los re arrebatos Más vale que sí No, amigo Te re bijutito Hola ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí te jure mi pene Uh Eh Tardé mucho en En mostrarte esto Déjate ¿Qué? Espera, espera, espera Esto es importante Esto es importante Decime, decime ¿Qué pasó? Eh, quiero que conozcas A Mi familia No Amigo Qué linda familia Mira, le voy a tener A Judith A Brittany A la pequeña Jenny Al gran Timmy El pequeño Stan Mira, el viejo Jeffrey Adoro a Jeffrey Ahí está Oh, mirá Es increíble La gorda Marta, amigo La que entrega el culo Por un pedazo de tarta No me la conté No me la conté que ahí está El perrito Lázaro El perro para tu viejo ciego El lazarillo Vamos a ver que sí Lázaro No, perdón Si tú me va a ver que si tú me va a ir 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 No, no No ¿Vos sabés que te va a ir Pará, Pechuga Pará, Pechuga Ah, sí Mirá que si ustedes hacen eso Yo hago esto, eh Ahí estamos Ah, viste Lo cagaban a tiro No, pará, pará Perdón, perdón Perdón Pasa que no tengo fierro Viste Y vos sabés que yo me paro De mano igual Con cualquiera Basta, basta Vale que no tengo miedo a nada No, mira Si en verdad No te hubiera hecho nada Pero podemos ir al garaje central Por favor Vamos Pero, ¿cuáles son los planes de hoy? ¿Vas a querer hacer lo que dijiste? O no sé Como quieran Eh, ¿qué onda? Hay secreto que... Ah, eh A ver Nada Ir a robar una tienda Más vale que sí, compañero ¿Podemos robar a Atre? Estaría, eh Sí, sí A ver, déjame ver una cosita No entiendo que... Déjame ver alguna cosita Vamos a robar una tiendón Yo quiero disparar armas Y a lechuga hay que desmayar Hay que desvirgar que da mejor No, desmayar Ah, sí, sí, sí Me había olvidado la letra Sí, sí Perdón, perdón Guacho, fumá, porrón Lechuga no sabe Pasame una sequita que quiero fumar Lechuga va a morir el día de hoy Pero lechuga no sabe nada Ahora es una lechuga mala Lechuga o riada Lechuga, padre No, yo sé que sigue después No le diga la palabra con C Que es chilena y no la va a entender Conchetumare Conchetumare chupa la pichula Eso significa hola En chileno Según pechuga o no Te relaciono a lo chileno también La wea conchetumare wea Wea un carrawea Carrawea pico Tú la wea Chupame la pichula Chupala tú la wea Chupa la pichula Agárame un pico Y metele un pico A la cabeza del pico Chupame la pichula Ahí eso quiere decir Buenas tardes señorita En chileno No me la conté machete Que le va a pinchar la cola A la pechuga ¿Y este? ¿Y este qué onda? ¿Y este qué onda? Pillo No te quiero de más Pedazo de loro Arrancada para el norte ¿Qué te pensás? Yo no me cago ni a palo Ni aunque no esté enfierrada Eh sapo Sapo Entre la pata Tiene un sapo Olvidate Te pasaste No, no, no Pero porque mirá Ahí mirá Fijate que había un sapito Saltando ahí Mirá de tus zapas Que iba a haber un sapo En la ciudad No La zapatilla Había una ranita Que ahí salió Del sanjón Salió del sanjón Del sanjón Ese que tiene Entre las patas Ah Mentira 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 ¿Qué? WTF ¿Sabes que pega solo De hace unos tres días Por ahí Es un tic nervioso No pasa nada 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 Wacho Fumá Porro Pasame una sequita Que quede No fumar Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas ¿Cómo le va señor? Dígame Cita Todo bien Lo que quería averiguar yo La obra social ¿Viste? Porque quería un par de botiquines Y toda esa cosa Ah Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Quieren Tienen que abonar 5 mil pesos ¡Apa! Y yo tomo los datos Y yo la Ah, medio Caruseli Pensé que estaba Más baratini Pero bueno Voy a tener que Cometer un par de actos Ilícitos Hasta juntar el dinero Para tener salud No, no No, no ¿Cómo actos? No, no, no Quise decir Quise decir Voy a tener que vender Videos explícitos Míos En OnlyFans Para poder conseguir Ah, bueno No sé qué es peor La plata Yo le compré Yo le compré No, no, pero son muy De buena calidad, eh A ver para que te pueda Hacer una demostración Eh, a ver Eso lo grabo A ver Bueno El tema es que Si usted quiere hacer Eso, nos tiene que avisar Y nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que pueda tener La aula social ¿Usted sabe los beneficios De la aula social? Muestre, muestre, muestre ¿Te gusta mi boxer? Muestre ¿Te gusta, papi? Más vale que sí, Bebota Mirá Ah, se lo viste A toda la ciudad Eh, dale machete Grabame, grabame Como vos sabés Si tú sopeas La cantidad de pedazos Que he visto Opa Uf Mirá Me doy un autobeso En la pillula Un autobeso En la pillula Para mi OnlyFans Autobeso en la pillula Para mi OnlyFans Patita de helicóptero McLean ¿Cómo le dicen? Patita de helicóptero McLean Me lo pusieron en la secundaria Ese apodo ¿Viste? Porque dicen Porque dicen que tengo la patada Como un helicóptero Mirá El enano me está mordiendo Todos los cables Me parece Boludo ¿Para qué mierda Lo traje acá? Lo tenía que dejar en el cajón Amigo Salió el gible mierda Me empezó a morder Todos los cables ¿Por qué no me morder La chuleta? La concha de tu madre Bueno Me refiero a jugar al GTA Como piloto El stream está andando mal Boludo Es el stream 100% Tipo A mi me anda flama Debe ser O el OBS O el Twitch Amigo No sé qué onda Oh amigo Me voy a tiltear Iba a terminar apagando Todo el stream A la mierda Concha de la lora Pero la camperita No se está cuestionando La camperita No se está cuestionando La camperita ¿Cómo me va a cuestionar La camperita La hizo mi mismísima abuelita La señora respetable Estuvo cociendo día y noche Para lograr que nosotros Tengamos al menos Un poco de facha Mirá La camperita Me echiste la camperita La camperita La camperita La camperita Me echiste la camperita La camperita Está hecho con el pelo de su cuerpo Estamos ART Mejor dicho ATR Mejor dicho RJT Mejor dicho Me voy a la mierda Nos vemos Doctora Me siento un poquito mejor ¿Puedes sentarse por aquí? Un momento Doctora Me arrasé un poquito Creo Oficial No me diga que se cayó El auto Sur Me caí Me caí ¿Qué hace Pechuga? No estará chamullando Con el doctor ¿No? Es la verdad Sí, porque le estoy diciendo Que me gusta su voz Porque es relajante Mira Háblele Háblele Dígale algo bonito Muchísimas gracias Uf Se me paró la happy Oficial No, no Ah Buen Ah Pero usted no es oficial Usted es doctor No Yo soy paramédico Ah Paramédico Ah Mirá vos Yo soy paralítico Parecido Pero sin estudio Mire Bueno Si fuera para el Bueno Hasta que se sentaba La cierre Ahora Olvidad Che Mucho Mucho susurro Aquí ¿Eh? No estarán hablando De hacer cosas obscenas En este lugar Para niños O sí Ah Claro que no Señorita Porque si es así Me sumo Uy Me mandaron a la Frivenson No VEMU Dígame caballero Salud ¿Cómo va Chuck Norris ¿Todo tranquilo? Así es ¿Cómo va todo en el lejano oeste? Este Salvaje Como siempre ¿Más después de cuando? Porque si es así No van a salir No van a ir ¿No gradientil? Pues no No van a ir No van a salir No van a salir ¿Qué pasa? Que no hay No van a salir a la Café no me la conté que me cagaron chocando che loco vos no mirá cuando manejás me acabás de rechocar loco herido me dejaste a mi mirá no puedo ni caminar me duele toda la cola ahora que se supone que deba ser caballero con los jefes de médicos está bien está bien y en pedro si tenéis problemas con tu neuronita o no yo sí 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 o yo tuve que dejarla pero pero de la sitio o de más allá de la sitio hablando hablando en la ciudad como lechuga y entonces se puede prender el stream porque le ande lo es mal para notando a ti chavo no como que no sé qué bueno a mí tampoco el que te coge a voy al hilo y a stitch ah puede ser el otro día pasaron cosas raras el que te rompe el orto jugando a la switch boom eh compi 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 puede ser el que está tirando piña che si le pego una piña al negro ese te doy 500 si le pego una piña al negro ese te doy 500 uuuh guacho 500 500 si 500 500 500 500 500 500 toma gíramelo 500 rey gíramelo 500 porque te rehago el auto corta te lo hago gíramelo 500 o te vuelo el bocho acá no más gíramelo 500 tomá bueno perfecto así me gusta cazar recompensa ah cuando quiera cazar una recompensa me llama alfono rey nos revimos el leto dale eh pará, pará, pará olvidaste que che loco acabo de hacer una de cazar recompensa así que vamos a tener que escapar no muchachos bajea un hill por 500p Nos vemos, dale, vamos, 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 pero corre Baje un gil en la puerta, pero bueno, de agua que viví Che muchacho, vamos a garage Oye, Eddy ¿Qué? Dame tu número, vos hueón, nunca lo he tenido Ah, pa' la papa, eh, pasamos a segunda base, olvidate, mirá la guacha A ver si me lo pedí, de rodilla, te lo doy Vos sabés, guiño, guiño, vos sabés a lo que me refiero Era re violento Ya dame, la hueá de número Dame lo vos y yo te llamo cuando necesites tu servicio Mira, conchito mare Mentira, mentira, ahí te lo doy Anótale, anótale Ah, bueno, anoto yo, dale 712 Pará Sí, sí, anótale 712-9119 712-9119 712-9119 Pará Pará Pará, la cocha de tu madre 712-9119 712-9119 Ahí sí, ¿estamos bien? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Olvidad 712-9119 Uy, pará que no se traje el nombre, no me la conté a ver Chungale Agrégame de nuevo Uy, dame tu número ¿Te llegó? ¿Te llegó? No me ha llegado a nada ¿Pusiste el guión? Eh... 712-9119 ¿Qué? 7-912 No 712-9119 ¿Cuántos hombres se necesitan para agregar un número? A ver Eh... 834 4-5-6 712-9119 Eh, bueno 712-9119 Se me para y se me mueve ¿Era ese o no? Ah, bonito Qué bonito No, no, no Pará, pará 712-9119 9 Sí Ya A ver, dame tu 9 El culo te llueve ¡Pum! No, pero ya no, ya no noté, boluda Ah, ya Pero no me ha llegado ningún mensaje Puta No me pegué No, pero pará Sabes que me parece que puse tu número en el nombre y tu nombre en el número Oigan, ¿cómo andan muchachos? No me la conté que está el monkey conky ¿Qué onda, mono? No me hagas una consulta Una consulta rápida ¿Y por qué hablas como así? Como... Puta no me sale ¡Pues tú es mi voz, idiota! ¡Es mi maldita voz! No me vengas a decir cosas Oh, disculpen, disculpen Yo me muero de la ley No, no me... Conozco a los de tu calaña Creo que deberé hablarles de ese mon... ¿Tú sabes, compañero? Estamos aquí haciendo un poco de... Uh, pará que se están violando a mi gato, compañero Ahí vengo, me voy a sumar, ¿eh? Me sumo, ahí vengo ¡Sale! Amigo, ¿qué onda mi gato, boludo? Eso y por el gato que están haciendo tremenda orgía gatuna, boludo No, guacho Es mi primer día en la ciudad ¿Saben? Y necesitaría ir al lugar ese de las máscaras Vení, vení, gatito, vení ¡Pues es mi primer día, idiota! ¿Qué no escuchaste? ¡Ah, vamos! Amigo, ya estoy hecho pico Amigo, what the fuck esto, gato Para que saco el fierro, amigo Ya está, este gato lo rey saco Mi nombre es Juan Carlos Nis Ah, está reloco Vengo de Paraguay del Norte No creo que conozcan Es un país que no... ¡Paraaguay! ¿Qué? Paraguay... ¿Qué? ¿Qué? Vito, ya está Ese gato no va a volver a tocar a mi gata Ya lo puse pillo ¿Qué? Ese estúpido gato no se volverá a meter con mi pequeña gatita What the fuck, ¿qué le rima? José María Litordi ¿Cómo agarres tú? ¿Cómo que primo? Vamos ¿Cómo se encuentra Carmen? Es como un chame una pequeña cosa, monkey Tú no me agradas y yo no te agrado Pero podemos llegar a un acuerdo, ¿sabes? ¡Eddy! ¡Eddy! Viene de Paraguay del Norte Ahora nos entendemos ¿No es así, monkey? Tú sabes Pelea de animales No puedes usar una máscara en la puerta del hospital, ¿sabes? Ah, acabo de bajar a un estúpido idiota Por 500 dólares en la puerta del hospital ¿Y tú me dices que no puedes usar una maldita máscara? Estás equivocado No puedes usar una maldita máscara Creo que tú eres el que está equivocado Ah, ¿y tú? Entonces eres el que está equivocadísimo, idiota Las reglas de la ciudad dicen que mientras use una máscara Puede hacer lo que se me dé la gana Como por ejemplo Matar un mono ¿Qué te parece? ¿Eh? Oye, oh, oh, maldición Por favor, no me mates Soy nuevo No empiecen Vamos Tranquilo, tranquilo Baja el arma No Un oso Olvidate que somos la pandilla de los bichos Te tenés que cambiar la máscara, machetoide ¿Cómo es tu nombre, monono? Voy a cambiar la máscara, caramba Bueno Mi nombre es Juan Carlos Nisman No Juan Carlos Nisman Juan Carlos Nisman Es mi primer día en la ciudad Así es Te llamaré monótono Maldición No, gato ¿Puedes callar a ese maldito gato? A ese maldito gato Espera, espera Espera que Todavía no termine ¡Ah, retur! No, boludo No sé ¿Qué onda el gato, boludo? Se lo están cogiendo En mi patio mental Así no me atelago Está más en celo Que tu vieja Con todo respeto Obviamente Con todo respeto Nada está más en celo Que mi vieja ¿Y cuál es la maldita gracia De ese chiste? Mi vieja murió hace un mes ¡Ja, ja! No tiene vieja ¡Ja, ja, ja! No tiene madre No tiene No tiene madre No tiene madre No La perdió No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene ¡Mi huev**a! ¡Oy! Oiga que es gracioso Que te reíste Toma, amigo Tiene que ser fuerte Ante cualquier situación Huerfanito Juanito el huerfanito Te empezaré a decir Y vos Parate Que de rodilla nunca Contra los giles ¡Eh, unicornio! ¡Cornudo! ¿Qué pasó, rey? Uy, esa fue de bienvenida ¿Cómo estás? Ese monos que venía A la concha de tu madre No me toque Che ¡Eh! Se lo caga a miña Que se va corriendo Ahí son 200 más Dale, monó Nah, 200 más Recién viste 500 en el hospital Girame 3 lucas 3 lucas 300, 300, dale 3 lucas Vos sabés que yo soy Casarrecompensa Pero vos girame 3 lucas Si no, no hay trato Pero que te pensás Bajate y te recabo a palo Vos y te robo 3 lucas Si no De último Dale, gato Que me rago repetada Bajate Oficial, oficial ¿Qué pasó? Eh, muchachos Disculpen, ¿pueden saber? Eh, oficial Oficial, estamos yendo a una Estamos yendo a una fiesta de disfraz Oficial, ¿ves? Controle al unicornio Secapó el zoológico Sí, boludo Mirá, acá tengo la nutria, mirá Acá tengo la nutria No sé si la puede ver, oficial ¿Saben como el amigo? ¿Quién se la máscara, por favor? Eh, caballero Están todos los bichos acá, ¿eh? ¿Tenido? No, no, para nada Está bien, ya me saco El culo te rompí Diría un caballo, ¿no? Pero yo no soy un caballo Yo soy una persona normal Pero tu papá no estábamos Estábamos jugando, nomás Mirá, ¿veo oficial? Soy extremadamente fachero Detrás de esta máscara Caballero, ¿usted falta De la carita de monito? No, pero no es una cara Su papá era un mono Y se cogía a su mamá Que era una humana Entonces salió él No es ninguna máscara Señorita policía Lo veo poco posible, señor ¿Cómo que? No, en esta ciudad puede pasar cualquier cosa Estamos todos locos ¿Cómo andan, oficiales? Todo bien, todo bien Tengo un maldito problema Pues déjenme contarles Soy nuevo en esta maldita ciudad, ¿sabes? Y cuando estaba en el aeropuerto Me puse esta máscara Y ahora la tengo como con la gotita No sé si me explico No sé sacármela No puedo Discúlpenme En otras palabras En otras palabras El chabón es un híbrido ¿Entendés, oficial? Mitá mono, mitad hombre Sí, sí Debería hablar con gobernación, capaz No es lo que quise decir ¿Sabes, querido? ¿Cómo? La gente de gobernación Son todos putos Eso es lo que pasa, oficial Si no fue la hora de la gente de gobernación Pero me han contado eso, ¿sabes? Me han contado eso, sí, sí Ese tal Bowie Que es medio puto, ¿sabes? Medio si lo mirá con un ojo solo, oficial No sé si me entiende Si me mirá con un ojo solo Es medio puto Si lo mirá con los dos Oficial ¿Me puede dar permiso Para asesinar a estas dos personas Que están acá enfrente? No, no, tío No, no Si me da permiso Para cocinar Un poco de pollo candente O sea Se asesinó a una persona El señor le ha atropellado su auto, oficial ¿No va a hacer nada? ¿Me están chocando? Yo era un caballo libre Galopando por las praderas Cuando este tremendo auto vino Y me atropelló Me dejó lesiones graves Y mentalmente traumado, oficial Yo lo único que le puedo decir Es que lo lleven detenido Por exceso de hijo de puta ¿Qué le parece? Me gusta lo simple Lo simple Me gusta lo simple Che, moderadores Pongan un toque más rápido, chat Que me la baja Ahí, boludo Está ralentito Bájese de la patrulla Puta Maraca Pero nunca pa' acá Puta Maraca La concha de tu madre ¿Nos rima eso? Pero los porcachos peronistas Todos unidos triunfaremos Y siempre me pego a la pista Un grito de corazón Son mi papi Son mi papi No me la con... A la mierda A la mierda El monótono Bipaparrón Bipaparrón Oh, yo justo quería hacerme policía ¿Podría ser esta patrulla? Piñera, escucha Nooo, mono Tranquila, oficial, eh Yo lo bajo No, 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 no Creo que no me están entendiendo Creo que no me están entendiendo Quiero ser un honor oficial de la policía Simplemente quería ver qué se sentía Pará, pará Este... Acá tenés tu placa Oficial, no me dejes una vuelta en la patrulla Con todo respeto Nooo, machete, esta no será de Paraguay del Norte Oficial, el señor de las rastras me ha pegado un golpe Tiene un acento parecido a vos, machete Señorita, ¿de dónde viene usted? De Alemania Uuuuh ¿Cómo que Alemania? ¿Para suena como paraguaya del Norte? Oficial, me parece que tiene un pequeño poste de luz sobre su vehículo No, no, no ¿Por qué tantos oficiales? Me están dando un poco de miedo Me imagino que debe ser la adorna ¿Qué crees que es un poste? Caballero, le pregunto una cosa No hay frío en las piernas Ya que... Tiene esta perra, pero va con George Vengo de un país donde hacen... Ustedes no vienen del mismo país Hablan bastante parecido, ¿sabes? Che, no serán primos Ustedes tienen el mismo color de pelo, ¿eh? ¿Son primos? A B, cojan Prima eres tú ¿Cojan si son primos a B? Prima ¿No son las costumbres de Paraguay del Norte esas? Todo bien allá Todo bien por allá Por la familia Prima, pensé que habías muerto Prima Cojan, cojan A B, cojan Encontré mi prima Eso sucedió Dale, cojan Dale, cojan Cojan a la una Cojan a la do Cojan a la tres Cojan a la cuatro Voy a contar hasta 455.000 Lo oficial Y si ustedes no cogieron Voy a proceder a hacerlo yo Pará, loco, pará Llévalo a un hotel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Llévalo a un hotel Un hotel Un hotel Un hotel Otel Oh Que se la coja La oficial está regaladísima Nooo Que se la coja O oficial Que sea una rubia tan hermosa como usted En un lugar tan peligroso como este Está entregalísima ¿Usted dice? ¿Usted dice? Oigan una cosa oficial ¿Me escucha oficial? ¿Me escucha, Farty? Yo quería saber Si ustedes me podrían ayudar Con una cosita A ver A ver que pide el monótono Llevar al lugar ese Donde venden las máscaras Así me puedo sacar Esta poronga de la cara Por favor Dobus Light Opa Se rompió un taxi Claro Exactamente Si están más al pedo Miren lo que están haciendo Están aquí Dime, dime Vamos a buscar un auto Si, vamos, vamos Bueno oficial Mil disculpas Nosotros vamos a proceder A la fiesta de disfraz A la que nos dirigíamos Con nuestras respectivas armas Y nuestra respectiva sed de sangre Para asesinar inocentes Así que si me disculpas Me voy yendo Olvidate amigo Le revere el plan Más vale que me voy corriendo ¿Qué te pensás? ¿Que no voy a correr? ¡Ja! Escuchalo Che, ¿Cómo pongo el chat más rápido? ¿Hay algún moderador por ahí activo? Que lo haga Está re lento el chat Perfecto 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 No me la conté Que me están persiguiendo a mí Amigo Lo único que hice Fue revelar Mis actos ilícitos Me parece que soy polluelo Polluelo al escabeche Pero el escurritizo Johnson Jamás lo atraparán ¿Qué te pensás? ¿Que me van a atrapar? Mi abuelo el monje siempre decía Hace uno con el pasto Y jamás te atraparán ¡Ja! Tenía razón el Gil Al escurritizo Johnson Único en la familia De los Johnson ¿Sabes? Cuando uno quería atraparlo Solo pasaba vergüenza ¡Uh! El monón Olvidate que lo arrebato Oh, ¿qué pasa compañero? ¿Dónde dice que vas? Nada, nada Estoy Estoy un poco preocupado ¿Sabes? Cuéntame ¿Qué es lo que pasó amigo? ¿Qué es eso? Puedo ayudarte ¿Tú sabes? No nos conocemos demasiado Pero Una mano lava la otra No sé si me explico Sí, te explico Es que pasa que necesito Ir al lugar de máscaras Pero no tengo automóvil Pues soy nuevo Acabo de llegar Tranquilo compañero Puedo conseguirte Una vuelta a mi auto Pero ¿Sabes? Un favor Se paga con otro favor No será gratis No tengo Amigo ¿Sabes? Está bien Pero cuando tengas dinero Me lo pagarás ¿Ok? Mono de mierda Tú sabes Solo te pardeo como Un aviso Nada personal No me trates así Vamos Estamos hablando bien ¿Quién es este gorrita? ¿Quién es este gorrita? ¿Le damos? Ah, creo que es gorrita McLean Heredero de la familia McLean ¿Qué haces aquí gorrita McLean? ¿Cómo anda gorrita McLean? ¿Todo bien gorrita McLean? ¿Cómo está su esposa gorrita McLean? Está bueno ra como siempre Mmm, qué ricas tetas Muy buena gorrita McLean Sería un lástima Que alguien se la tire al piso Oh, no Uy, disculpe Gorrita McLean No quise sobrepasarme ¿Está pegada con la gotita? ¿Está pegada con la gotita? Tú, gorrita McLean ¿Está pegada con la gotita? ¡No! ¡Ehhh! ¿Y a mí por qué, gorrita McLean? Oh, la concha es de tu madre, Bob Esponja Creo que no puedo sacar mi vehículo automotor Permiso, gorrita McLean Voy a sacar mi tremenda navesulli Si no le molesta, ¿sabe? Bueno, bueno Dale, dale Mira la luce surri que tengo ¡Uuuuukia! 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 Luukia, ¿no? ¿Y eso qué? No, no, no ¿Y eso qué? No me viste la happy No, no ¿Cómo le conseguiste eso? Y vos sabés Mi amigo se llama Pistola Y Pistola no le agradan La gente feliz Y la gente rica ¿Entiendes? Pistola Tú sabes Es medio loca Su nombre es Bebota Presentó a un pobre inocente Y le dijo Bueno Yo te perdono Le dije Pero Bebota no ¿Y sabes cómo lo tengo? Lo compré honorablemente, idiota ¿Qué crees? ¿Que soy un maldito delincuente? Jamás, estúpido Yo vivo una vida feliz y tranquila Maldito idiota ¡Ja! Idiota Cree que somos gente mala El único favor que te haré Es mandarte a la concha de tu mar Oh, sí A la concha de tu mar Es ciudad Eso que solo me he cruzado a cuatro personas Desde que vine Pero son todos idiomas Oye, oye, oye Espera un poco, viejo No querrás decir que soy un idiota ¿O sí? Menos ti No A ti no te lo decía Vamos No te lo tomes a pecho No lo sé, amigo Me estás dejando pensar Qué raro que pienses, amigo Con la mejor, obvio No lo sé, compañero La verdad que no lo sé Para un poco que me voy a rascar la bola mental Tú sabes Me pica Pues vamos Ráscala Ráscala Oh, sí Perra Oh, ráscate toda ¿Le dices a tu mano, Trolla? No, no, no Le digo a tu maldita madre La tengo aquí abajo, perra Ja Tranquilo Fue solo una broma Con razón no me preparó la cena Jamás insultaría a la perra de tu madre Jamás insultaría Tú sabes La conozco desde que éramos unos simples escuincles Lo recuerdo Cuando éramos unos simples escuincles ¿Cómo es su nombre, Don? No se lo he preguntado Discúlpame Oh, mi nombre es Jeremy Jeremy Pocaspulgas McClain Heredero de la familia McClain Juan Luis III Ese es todo mi nombre ¿Tú también eres heredero de la familia McClain? ¿Como el gorrita McClain que estaba allí? Exacto En realidad La familia McClain es demasiado grande, ¿sabes? Hay muchas personas que se llaman McClain Pero ni siquiera los conozco Pero Yo soy como el del linaje superior, ¿sabes? Es una familia bastante Bastante numerosa, ¿sabes? Claro que sí, compañero Cuando quieras Puedes hacerte de la familia McClain Si es que no tienes un apellido todavía No sé si me explico Pues Mi nombre es Juan Carlos Nisman ¿Nisman? Se me hace recordar a alguien Pero no sé a quién Yo tampoco, la verdad Solo me hace acordar a mí A mi familia Tú sí que eres astuto Yo soy padre, yo lo veo hace bastante No sé qué ha pasado con mi padre Ha estado investigando a alguien Y no ha aparecido más Creo que tu padre Tiene un parecido a King Kong ¿A King Kong? El que te la puso Y después se fumó un bonk ¡Pum! ¡Uy! ¡Le herré! ¡Dale! 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 ¡Santurrona! ¡Uy! ¿Sabes que yo no comito la vida? ¡Amigo! Tengo un sándwich y milagres acá No me la conté Que me agarre una lija ¿Puedo estar a tendencia 1 en tema, Walsho, a verlo? Osa, tendencia 1, en 5 horitas, compañero. Espérame un poco, cara de pija McLean, parece que soy tendencia 1 mentalmente en un tema mental que acabo de sacar en la mentalísima concha de tu madre, espérame un poco. Ah, lo he escuchado, lo he escuchado, una poronga, ¿sabes? Con la mejor, con la mejor, tú sabes, jamás te faltaría el respeto. Pues claro que sí, rey, eh, solo estás hiriendo mis sentimientos y estoy a punto de llorar, ¿sabes? Pero soy un tipo fuerte, jamás me haría daño cosas que diga un pelado con auriculares. Mucho, mucho, vamos, no te enojes, tendencia 1, mira, mis neuronas están muy contentas, están diciendo todo, todo, muy bien, lo felicito. Bueno, dile a tus neuronas que vayan a escucharlo y le den like. De ah, que era un youtuber de mierda, ¿sabes lo que es un youtuber? Quizás no lo sabes, pero son una estúpida gente que hace cosas de estúpido, ¿sabes? No suena para nada, ¿qué? No me suena para nada, youtuber, ¿de qué se trata eso? Es una estupidez, ¿verdad? Es una estupidez, hay un idiota aquí, hay un idiota en mi ciudad, que no sé si lo conoces, se llama el de Manti, el de Mantis o el de Munto. Creo que se llama el de Manti, el de Manti o... ¡Ah, no, 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 espera, espera, espera un poco! Es el de Menta, el de Menta, tú sabes, Menta, eso que es fresco. El sujeto hace videos de mierda, ¿sabes? A nadie le dan gracia, pero... no sé por qué todavía no abandonó. El talento ninguno, solamente hace estupideces, pero está bien, ¿en qué estábamos? Ah, sí, de Mente me chupa bien la pija, ojalá que no me escuchen, ¿sabes? No lo conozco, pero me gustaría tener a ese sujeto enfrente, ¿sabes? Y explicarme cómo son las cosas en la ciudad. Sí, si lo encontramos por ahí, podremos, no sé, chuparle un poco al pene. Lo del pene estuvo un poco de más, ¿sabes? Lo quería con su pene, lo único que sería, sería metérselo en su propio culo. ¡Ja! ¡Odio a ese sujeto! Ok, me iré en mi Ferrari, ¿sabes? Oh, ¿sabes? Espera, fue una broma. No, no, no me digas que eres su amigo. ¡Arranca pa'l carajo, calvo! ¡Arranca pa'l carajo, calvo! ¡Vamos a empezar a la mierda! Le hago, le hago una pregunta. Dígame. No te escuché, Harry Patterson, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? ¿Se tildó o no? ¿What the fuck? Se me retiló a mí. ¿Me escuchas? Ahora sí, recién no te escuchaba, ¿sabes? Estaba un poco asustado. Creí que te había pasado algo, calvo. Sí, pues casi se me van la ciudad, ¿sabes? ¿Tengo una pregunta? ¿Para qué estoy tirando una historia mental? Para agradecer la tendencia uno mental de mi tema mental que la concha de tu madre. Tú sabes a lo que me refiero. Voy a subir una historia del temita que lo tengo en tendencia uno. Esperame un poco. ¿Y cuál es tendencia? Es tendencia una por Bizarrap, no por ti. Ah, pues claro, pero hay que aprovechar, ¿no es así? Pelado hijo de mil putas. Sí, yo también lo aprovecho, sí, es verdad, es así, es así. Qué hijo de puta te dé a mí. Qué hijo de puta, amigo. ¿Cómo me decís eso? Ahora estoy muy triste. ¿Nada? Oye, 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 te juro que en mi maldita visión eso va a pasar, no sé qué ocurre, maldición. Te pido mil disculpas, si tuviera plata te daría, pero soy nuevo, ¿sabes? Bueno. Siempre camino flexi por la estrés. Oye, oye, maldito imbécil, vamos. Deja de hacer historias en Instagram. Chúpame la bola, Carl. Haz lo que quiera que ser. Vamos, Jonathan. Recuerda bloquear tu vehículo. Voy a ver si me puedo operar la cara. Espera que me estoy rascando el culo con el asiento, Jeremy. No ves, no me molestes. Siento que toda la ciudad tiene la misma cara y no me gusta tener la cara de toda la ciudad, ¿sabes? ¿Qué? Son actores de doblaje, muchachos. Cuando el sujeto agarró su arma, supe que era mi fin. No lo sé, Rick. Parece un poco caro. ¿Qué te parece esta nueva ametralladora? No lo sé. Déjame preguntarle a Chumlee. Déjame llamar a un experto. Bueno, eh... ¿Cómo arreglamos eso? ¿Sabes? Aquí mi amigo está dispuesto a pagarle lo que sea por esa pants. Pregúntale a él. Oye, oye, oye. Espera un poco. Más espacio, Seribito. Yo no pagaré nada. Ni siquiera iba manejando, ¿sabes? El sujeto fue el que tiene toda la culpa. Creo que debería arreglarla con él. Claro, no. Pero alguien tiene que hacerse responsable. Mira dónde me dejó la... What the fuck, compañero. ¿No será que usted es alguien de la televisión, de eso? Como Jorge Rial. O como Guido Casca. Un momento. ¿No serás Guido Casca? No, no. Yo no sé. Yo tenía un primo. ¿Sabes cómo le decían Guido? Guido Huasca. Es muy gracioso porque... La Huasca es lo que me sale del pene cuando... Cuando veo a tu Germun, ¿eh? Pero... Pero eso es otro tema del que habla. No, güey. Lo principal aquí es hablar de ti. Dime, Guido Casca. ¿Cuántas veces te ha pasado la repe? ¿Cómo? La repe. No, pero no. La de chuculo y mi nepe. Me tira, me tira. Pero... Fue un tic... Fue un tic... Tengo un tic-toc. Un tic-toc. Es como un tic-toc nervioso. ¿Un tic-toc? ¿Un tic-toc? Ah, sos tic-toker. Claro, soy tic-toc. Soy tic-toker. Un tic-toker nervioso. Cada vez que algo me molesta, me pongo caprichoso, subo un video a tic-toc y después le pego a alguien que tenga cercano. Pero no lo puedo evitar. Claro, tiene el síndrome del tic-toc. Estoy esperando a los malditos sujetos de cirugía para que me cambien la cara, ¿sabes? Mientras estoy escuchando mi canción favorita en estos auriculares. El nuevo tema ese que sacó el lead con Bizarrap. ¿No lo han escuchado? Está muy bueno, ¿sabes? En esta tendencia uno. Yo lo escuché una vez, pero me parece una maldita basura, ¿sabes? Es como que el sujeto lo hace todo muy forzoso y el estúpido de Bizarrap solamente aparece en una nave voladora. No hace nada más, ¿sabes? Creo que... No es algo muy bueno. Dejaré que te metas. Con lead te puedes meter, puedes decirle lo que quieras, pues me parece nefasto. Pero con Bizarrap no, por favor, es un buen artista. Vamos, mira toda la sesión que ha hecho. Ha hecho toda sesión buena, menos buena. Yo opino distinto. Yo opino que Bizarrap tiene talento, pero lead killa en realidad es el idiota ahí, ¿entiendes? Bizarrap es el cerebro, lead killa no ha hecho nada. Uy, espera que me suena el fondo. ¿Qué hace, machete top? Hola, compañero. Se me pudrió el rancho, Eddy. Necesito suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decime que caemos acá con mi nuevo compadre y lo hacemos pollo a los giles. Vamos a ver que sí. Tranqui, tranqui. Solo necesito que me pasen a buscar porque me está buscando la policía. Ah, para Papuli. ¿A dónde está la gorra? Yo estoy en cubos, ahorra te paso bien ubicación. Ah, bueno, nosotros estábamos en el hospital, estábamos en el hospital nosotros. Bueno, ahí arrancamos con el cabeza de Mono McLean y le rompemos la cola al que sea. Estoy en el estacionamiento de abajo. Dale. Chupame la pija, me importa un carajo. Mirá que rimita que te hice. Ahí voy. Oye, Mono, déjate de jugar. Tenemos trabajo que hacer, perra. ¿Andas hacia dónde la lleva, hermano? Uh, por favor, hazme una entrevista, ¿sabes? Soy como una... Tengo una banda de electro... Un copopop coreano... Melodramático astro gay. Y me gustaría ser entrevistado. ¿Me puedes dar un espacio? No, mi Ferrari. No me la conté, negro. Me sale todo lo negro de adentro, eh. Olvídate que me acaba de chocar la nave Zulia, rey. Me parece que nos vamos a tener que ir a los viajes. Ah, mentira, compañero. Está todo más que piola. Che, manejá, vos calvo de mierda. No sé, compañero, pero te repasá, gato. O sea, ahí el yankee, amigo. ¿Dónde viví? Viví en González Catán, pedazo de negro de mierda. Pum, pelá, hijo de puta. Manejar auto y vamos a Plaza Cubo. Uh, para que soy re-tiktoker. Olvídate que te hago un video ya para el tiktok. Dale, nos fuma en Plaza Cubo. Es que necesito hacerme una maldita cirugía de calvo. Buen día. Mirá el audio que me manda Villarrap. Creo que tiene mucho sentido lo que dice. Yo creo que sí, eh. Siempre camino flexing por la street. Aunque tú estés la mitad de este de mí. Oye. ¿Me escuchás, John? Sí, compañero, te escucho. Voy a dejar de hablar así porque me digo que me tiene la pija por el piso. Viste, voy a hablar de mi idioma natal. Bolivuayo terrestre, mi idioma natal. ¿Quinta robarse ese helicóptero? ¿Cuál? No me la conté que te voy a... ¿Vos sos un helicóptero? Disculpá, con todo respeto. ¿Sos un helicóptero? No, no, hermanito. Yo no soy un helicóptero. Y esa hélice... Y esa hélice de ahí, entre las patas... Disculpá, disculpá. Uy, no, no. WTF, te pegó solo. Tengo un TikTok nervioso. Un TikTok, ¿entendés? Hago video en TikTok y de paso me pongo nervioso. Y le pruebo a la gente. Uy, sí, suele suceder. En esta ciudad... ¿Qué onda eso? Uy, qué helicóptero, bueno. Agárraselo, eh. Uy, olvídate que sí. No me la conté que me voy volando. No me la conté que me fui volando. Subite, subite, monono. Olvídate. Olvídate. Oye, creo que esto es ilegal, ¿sabes? No pensaba ser como el policía. No sé si está bueno lo que estamos haciendo. O sea, a veces solo estamos dando una vuelta. ¿De qué preocuparse? Uh, pará, dice MS. Me parece que es del médico, eh. Capaz que lo tenían para una emergencia. Y saberse, pero en mi compu mental no tengo los botones para manejarlo. Así que me parece que no puedo ir para adelante. Olvídate, che. ¿Qué onda? ¿Nos tiramos de acá? ¿O no? Mirá, acá me dicen el volador Smith, eh. Ah, no lo sé, perra. Cuídame el helicóptero y dile a mi esposa que la amo. ¡A la mierda que estaba alto, eh! ¡El volador Smith lo ha hecho de nuevo! No me la conté que me caí. ¿Qué? ¿Quién iba a pensar que me iba a caer de ahí, no? Dios mío. Estos aparatos tecnológicos de hoy en día son una locura, caballero, eh. La puta que te parió, loco, eh. Pero bueno, se manifestó el volador Smith. Olvídate que cuando el volador Smith aparece... ...no hay vuelta atrás. Me está hablando Elvisa, me dice que me quiere llamar. ¿Alguna de esas? Pinta un Discord con Elvisa y el demente. ¡Woohoo! ¡No! ¡Woohoo! ¡Para que no tiene ni señal! Olvídate, ya tiré la batiseñal. Y bueno, me van a curar un choto porque me robé el helicóptero de los chaboncitos. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No ! Gracias.